Un marinero fue a damar para ver lo que hay que mirar, más solo pudo contemplar el profundo mar. Una ballena se acercó hasta mojarle bien. Un agadio de la radio y se puso sobre él. Los peces pasan por debajo, nadan sin cesar. El marinero se distrató, solo vio el mar. Un marinero fue a damar para ver lo que hay que mirar, más solo pudo contemplar el profundo mar. Una ballena se acercó hasta mojarle bien. Un agadio de la radio y se puso sobre él. Los peces pasan por debajo, nadan sin cesar. El marinero se distrató, solo vio el mar. Un marinero fue a damar para ver lo que hay que mirar, más solo pudo contemplar el profundo mar.